Aliyot, Ekef. De Bain Deuteronomio, Capítulo 7, 12 al 11, 25, Esaías 49, 14, 51, 3. Lectura mediante robot. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, Director Shalom Averrimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braja, bendición, antes de comenzar el baal core, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el baal core lee la porción, para sa, correspondiente. El maztir es la última persona que se llama a la bima y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. De Bain Deuteronomio, Capítulo 7, 12 al 11, 25, Bain Deuteronomio, Capítulo 5, 35, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amen. Lectura de la Aftara Isaías 49, 14, 16, 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 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 17, 18, Adonai Eloheinu, Beli Yauhanavi Abdeja, Ubalhud Beid David Mesijeja. Binjerah Yabobayah Elibenu, Alkisolo Yesefzar, Beloyin Halwoda Jerimet Kebodo, Kibesen Kotsehan Isbatalo, Sheylo Yigwej Nero Leolambaed. Barujata Adonai, Majen David. En español. Bendecida el Eterno, el Bendito. Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y sucederá que por causa de que oyeréis estos juicios, los guardaréis y los cumpliréis, el Eterno, tu Dios, guardará para ti el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu cereal y tu mosto y tu aceite, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, sobre la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en medio de ti, ni entre tus animales. Y apartará el Eterno de ti toda enfermedad, y ninguna de las dolencias malas de Egipto, que tú conociste, las pondrá sobre ti, sino que las dará a todos tus enemigos. Y consumirás a todos los pueblos que el Eterno, tu Dios, te va a entregar. Tus ojos no tendrán piedad de ellos, para que no sirvas a sus dioses, pues esto te serviría de trampa. Si dijeras en tu corazón, estas naciones más numerosas son que yo, ¿cómo podré desterrarlas? No las temerás, sino que te acordarás bien de lo que hizo el Eterno, tu Dios, al Faraón y a todo Egipto. De las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales, y de las maravillas, y del poder fuerte y del brazo extendido con que te sacó el Eterno, tu Dios. Así hará el Eterno, tu Dios, con todos los pueblos a los cuales temes. Y también el Eterno enviará al Abispón entre ellos, hasta que perezcan los que quedaren, escondiéndose de delante de ti. No te quebrantarás ante ellos, porque el Eterno, tu Dios, está en medio de ti, Dios grande y temible. Y el Eterno, tu Dios, arrojará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que se multipliquen sobre ti las fieras del campo. Y las entregará el Eterno tu Dios, ante ti, y les causará gran turbación, hasta ser destruidas. Y entregará sus reyes en tu mano, y harás desaparecer su nombre de debajo de los cielos. No podrá resistir hombre alguno ante ti, hasta que los hayas destruido. Las esculturas de sus dioses las quemarás a fuego. No codiciarás la plata y el oro que hubiese sobre ellas, ni lo tomarás para ti. Quizá por ello vengas a tropezar, porque esto es una abominación para el Eterno, tu Dios. Y no traerás la cosa abominable a tu casa, para que no te tornes anatema como ella. Repudiarla repudiarás y abominarla abominarás, pues esto es anatema. Todo el mandamiento que yo te ordeno hoy guardaréis de cumplir, a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y poseáis la tierra que prometía el Eterno con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te hizo andar el Eterno, tu Dios, estos cuarenta años en el desierto, a fin de afligirte y de probarte para saber lo que había en tu corazón, si guardarías sus preceptos o no. Por esto te afligió y te dejó padecer hambre. Te hizo comer el maná, que tú no habías conocido ni lo conocieron tus padres. Para hacerte saber que no sólo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca del Eterno, de esto vive el hombre. El vestido que llevas sobre ti no ha envejecido, y tu pie no se te ha hinchado en estos cuarenta años. Y sabrás en tu corazón que como un hombre castiga a su hijo, así el Eterno, tu Dios, te castigó a ti. Y guardarás los mandamientos del Eterno, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole a él, porque el Eterno, tu Dios, te trae a una tierra buena, tierra de arroyos de aguas, de fuentes y de hondos manantiales, que salen por sus colinas y por sus montes. Tierra de trigo, y de cebada, y de vid, y de higuera, y de panado. Tierra de olivas que dan aceite, y de miel, de látiles. Tierra en donde no con escasez comerás pan, y no te faltará en ella cosa alguna. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyas montañas podrás extraer el cobre. Y comerás y te atarás y lo harás al Eterno, tu Dios, por la buena tierra que él te ha dado. Guárdate no sea que te olvides del Eterno, tu Dios, dejando de observar sus preceptos y sus juicios y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Para que no suceda que, después de que hayas comido y te hayas saciado, después de que hayas edificado para ti casas buenas y habitado en ellas, y tu ganado y tu rebaño se hayan multiplicado, y tu plata y tu oro se te hayan aumentado, y todo lo que tuvieres se te multiplique, que entonces se enaltezca tu corazón y te olvides del Eterno, tu Elohim que te sacó de la esclavitud de Egipto, el cual te condujo por el desierto grande y temible, en que hay víboras, serpientes abrasadoras y escorpiones. Lugar árido donde no hay agua. El cual sacó para ti agua de la roca fuerte. El cual te dio a comer el maná en el desierto, que no conocieron tus padres, a fin de afligirte y para probarte, para hacerte bien al final. Quizá digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han conseguido estos bienes. Pero deberás acordarte del Eterno, tu Dios, porque él es quien te da fuerza para conseguir bienes, para confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace el día de hoy. Y sucederá que si te olvidares del Eterno, tu Dios, y anduvieres en pos de otros dioses, y les ofrecieres culto y te postrarés ante ellos, os advierto hoy que ciertamente pereceréis. Lo mismo que las naciones que el Eterno va a destruir delante de vosotros, así pereceréis vosotros por no haber escuchado la voz del Eterno, vuestro Dios. Oye, oh Israel, tú pasas hoy por el Jordán para ir a desposeer a naciones mayores y más fuertes que tú, con ciudades grandes y amuralladas hasta los cielos. Un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, a quienes tú conoces y de quienes has oído decir, ¿Quién puede resistir ante los hijos de gigantes? Y sabrás hoy que el Eterno, tu Dios, es el que va a pasar delante de ti como un fuego devorador. Él los destruirá y él los subyugará delante de ti. Y los desterrarás y los harás perecer en breve, como el Eterno te dijo. No has de hablar en tu corazón, cuando el Eterno los haya echado de tu presencia, diciendo, Por causa de mi justicia, mérito, el Eterno me ha traído para poseer esta tierra, y por causa de la maldad de estas naciones el Eterno las destierra de delante de tu presencia, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón, por lo que vas a poseer la tierra de ellos, sino que por la maldad de estas naciones el Eterno, tu Dios, las va a desterrar delante de ti, y para confirmar lo que juró el Eterno a tus padres, a Abraham, Yitzhak y Yaacó, y sabrás que no por tu justicia el Eterno, tu Dios, te va a dar esta buena tierra para que la poseas, porque eres un pueblo de dura cerviz. Acuérdate, no te olvides de cómo provocaste la ira del Eterno, tu Dios, en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta vuestra llegada a este lugar, habéis sido rebeldes para con el Eterno. Y en Jorez provocasteis la ira del Eterno, de manera que se indignó contra vosotros hasta querer destruiros. Cuando yo había subido al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Eterno había hecho con vosotros, estuve en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Pan no comí y agua no bebí. Y me dio el Eterno las dos tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y sobre ellas, todas las palabras que el Eterno os habló en el monte, desde en medio del fuego, en el día de la asamblea. Y sucedió que al fin de los cuarenta días y cuarenta noches, me dio el Eterno las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo el Eterno, Levántate, baja pronto de aquí, porque se ha corrompido tu pueblo, que tú sacaste de Egipto. Se han apartado pronto del camino que yo les prescribí. Hicieron para sí una imagen de fundición. Y me habló el Eterno, diciendo, Vi a este pueblo y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo de los cielos, y haré de ti una nación más fuerte y más numerosa que ellos. Y me volví y bajé del monte, y el monte ardía en fuego, y las dos tablas del pacto estaban en mis dos manos. Y miré, y he aquí que habíais pecado contra el Eterno, vuestro Dios. Os habíais hecho un becerró de fundición. Os habíais apartado pronto del camino que os prescribió el Eterno. Y agarré las dos tablas y las arrojé de mis manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y caí postrado ante el Eterno, como la primera vez, cuarenta días y cuarenta noches. Pan no comí y agua no bebí, a causa de todos los pecados que habíais cometido, haciendo lo que es malo a los ojos del Eterno para irritarlo. Porque yo estaba atemorizado ante la ira y el furor con que se irritó el Eterno contra vosotros, hasta querer destruiros. Y atendió el Eterno mi oración también esta vez. Y contra Arón se encolerizó el Eterno mucho, hasta querer destruirle. Y oré en aquel tiempo por Arón también. Luego tomé, el motivo de, vuestro pecado, el becerró que habíais hecho, y lo quemé a fuego y lo desmenucé, moliéndolo hasta que se volvió fino como polvo. Y arrojé su polvo en el arroyo que bajaba del monte. En Tavera también, y en Masá, y en Kibrotataba, hicisteis irritar al Eterno. Y cuando os envió el Eterno desde Kadesh Barnea, diciendo, Subid y poseed la tierra que os he dado, os rebelasteis contra la orden del Eterno, vuestro Dios y no le creísteis ni escuchasteis su voz. Rebeldes habéis ido para con el Eterno desde el día en que os conocí. Y me postré ante el Eterno durante aquellos cuarenta días y cuarenta noches. Y estuve postrado porque el Eterno había dicho que os iba a destruir. Y oré al Eterno, diciendo, Eterno Dios, no destruyas a tu pueblo y a tu herencia que tú redimiste con tu grandeza, y sacaste de Egipto con poder fuerte. Acuérdate de tus siervos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. No mires la testarudez de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste. Porque el Eterno no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido, y por su aborecimiento hacia ellos, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Con todo, ellos son tu pueblo y tu herencia, que tú sacaste con tu gran fuerza y con tu brazo extendido. En aquel tiempo me dijo el Eterno, Lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a donde yo estoy, en el monte. Haz también para ti un arca de malera, y yo escribiré en las tablas las palabras que había sobre las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. Hice pues un arca de madera de acacia, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y él escribió sobre las tablas, conforme a la escritura primera, los diez mandamientos que el Eterno os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Y el Eterno me las dio. Y me volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y allí estuvieron como me ordenó el Eterno. Y los hijos de Israel partieron desde Berod-Beneyacán hasta Moserá. Allí murió Aarón y allí fue enterrado. Y ofició el azar, su hijo, en lugar de él. Y de allí partieron hacia Udgod, y de Udgod hasta Yodbat, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo separó el Eterno la tribu de Levi para que llevase el arca del pacto del Eterno, y a los sacerdotes, para que estuviesen en presencia del Eterno, para oficiar delante de él y para bendecir su nombre, hasta el día de hoy. Por esto no tuvo Levi parte ni herencia con sus hermanos. El Eterno es su herencia, como se lo prometió el Eterno, tu Dios. Y yo me quedé en el monte, como en los primeros días, cuarenta días y cuarenta noches. Y también esta vez atendió el Eterno mi oración y no quiso aniquilarte. Y me dijo el Eterno, Levántate, anda, parte delante del pueblo para que vayan y posean la tierra que juré a sus padres que les daría. Y ahora, oh Israel, ¿qué es lo que el Eterno, tu Dios, pide de ti? Solamente que temas al Eterno, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames, y que sirvas al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. He aquí que al Eterno, tu Dios, pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sólo a tus padres tuvo afección el Eterno para amarlos, y escogió a su descendencia después de ellos, o sea a vosotros, de entre todos los pueblos, como hoy se ve. Y circuncidaréis, quitaréis, el prepucio, obstrucción, de vuestros corazones, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque el Eterno, vuestro Dios, es Dios de los dioses y Señor de los señores. El Dios grande y poderoso y temible que no deja de castigar a los que no aceptan su yugo, y no recibe las buenas acciones como soborno por los pecados. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al extranjero, dándole pan y vestido. Y amaréis al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Al Eterno, tu Dios, temerás, a él servirás y a él te adherirás y por su nombre, podrás, jurar. Él es tu Lord y él es tu Dios, el cual ha hecho contigo aquellas grandezas y aquellas obras temibles que han visto tus ojos. Con setenta personas tus padres descendieron a Egipto, y ahora el Eterno, tu Dios, te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y amarás al Eterno, tu Dios, y guardarás lo que te ordene guardar, sus preceptos y sus estatutos, y sus juicios, y sus mandamientos, todos los días. Y sabréis hoy que yo no hablo a vuestros hijos, que no conocieron ni vieron las enseñanzas del Eterno vuestro Dios, su grandeza, su poder fuerte y su brazo extendido, sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto, al Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como hizo pasar las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando os perseguían, de modo que el Eterno los destruyó hasta el día de hoy. Y lo que hizo con vosotros en el desierto hasta que llegasteis a este lugar. Y lo que hizo Adatán y Abidam, hijos de Eliad, hijo de Rubén, como la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus familias, y sus tiendas y todos los bienes que tenían con ellos, en medio de todo Israel. Porque vuestros ojos son los que vieron toda la gran obra que el Eterno hizo. Y guardaréis todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que seáis fuertes y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar para tomar posesión de ella. Y a fin de que prolonguéis vuestros días sobre la tierra que el Eterno juró dar a vuestros padres y a su descendencia. Tierra que mana leche y miel. Porque la tierra en la que entras para tomar posesión de ella, no es como la tierra de Egipto de la cual salisteis, en donde sembrabas tu simiente y la regabas con tu pie, como una huerta de hortalizas. Sino que la tierra a donde vais a pasar para tomar posesión de ella, es tierra de montañas y de valles, que tiene agua de la lluvia de los cielos. Tierra de la cual el Eterno, tu Dios, tiene especial cuidado. Los ojos del Eterno, tu Dios, están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Y sucederá que si oyeres atentamente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, amando al Eterno, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo os daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, y tu mosto, y tu aceite. Y daré hierba en tu campo para tu bestia, y comerás y te saciarás. Guardaos bien, no sea que vuestro corazón os seduzca, y os desviéis y sirváis a otros dioses y os postréis ante ellos, y se encienda la ira del Eterno contra vosotros, de modo que cierre los cielos para que no haya lluvia, y la tierra no dé su producto, y perezcáis pronto sobre la buena tierra que el Eterno os da. Por tanto, pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma y las ataréis por señal sobre vuestra mano, y estarán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando estés en tu casa, y cuando andes por el camino, y al acostarte y al levantarte. Y las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones, para que se multipliquen vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró el Eterno a vuestros padres que les daría, por todos los días que los cielos estén sobre la tierra. Para que se multipliquen vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró el Eterno a vuestros padres que les daría, por todos los días que los cielos estén sobre la tierra. Séptima lectura Porque si guardaréis todo este mandamiento que yo os ordeno, para cumplirlo, amando al Eterno, vuestro Dios, y andando en todos sus caminos, y adhiriéndoos a él, el Eterno desterrará a todas las naciones delante de vosotros, de modo que os posesionaréis de naciones más grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar donde pisaré la planta de vuestro pie, será vuestro. Desde el desierto al Líbano, desde el río, el río Perat, Eufrates, y hasta el mar occidental, será vuestro territorio. No resistirá hombre alguno delante de vosotros. El miedo a vosotros y el terror hacia vosotros, el Eterno vuestro Dios, los pondrá sobre la faz de toda la tierra que pisaréis, según nos lo tiene hablado. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen amén. Lectura de la Aftara. Isaías 49, 14, 51, 3. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y dice Sion, me ha abandonado el Eterno, y el Eterno se ha olvidado de mí. ¿Acaso puede una mujer olvidarse de su criatura de pecho, de modo que no tenga compasión del hijo de su vientre? Aunque estas, las madres, se olviden, yo no me olvidaré de ti. He aquí que sobre las palmas, de mis manos, te he grabado. Tus muros están perpetuamente delante de mí. Tus hijos se apresurarán, a olvidarse de mí, o Sion, tus destructores y los que te arruinan, de en medio de ti misma saldrán. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos ellos se congregan y vienen a ti. Tan cierto como yo existo, dice el Eterno, que de todos ellos te vestirás como de un ornamento, y te los ceñirás como, se ciñe, una novia. Pues en cuanto a tus lugares desiertos y asolados, y a tu tierra destruida, esta será entonces demasiado estrecha para tus moradores. Y los que te quieren devorar estarán lejos de ti. Los hijos de los cuales tú has sido privada, aún dirán en tus oídos, este lugar es demasiado estrecho para mí. Aléjate un poco para que yo pueda habitar. Entonces dirás en tu corazón, ¿Quién me engendró a estos? Yo fui privada de mis hijos, y estoy solitaria, exilada y rechazada. ¿Estos pues, quién los crió? He aquí que me dejaron sola. ¿Estos de dónde son? Así dice el Eterno Dios. He aquí que alzaré mi mano hacia las naciones, y levantaré mi bandera hacia los pueblos. Y traerán a tus hijos en gloria, y tus hijas serán llevadas en hombros. Y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus amas de leche. Rostro a tierra se inclinarán ante ti, y lamerán el polvo de tus pies. Y tú sabrás que yo soy el Eterno, y que no serán avergonzados los que esperan en mí. ¿Acaso le será quitada la presa al fuerte, o podrá huir el justo cautivo, Jacob, de mano del tirano, Esau? Mas así dice el Eterno. También el cautivo será librado del fuerte, y la presa del tirano irá. Porque yo contenderé con los que contienden contigo, y a tus hijos yo los salvaré. De los que te oprimen, daré a comer su carne a los animales del campo. Y con su sangre, como de vino dulce, se embriagarán las aves del cielo. Y conocerá toda criatura que yo, el Eterno, soy tu Salvador, y que tu Redentor es el Poderoso de Jacob. Así dice el Eterno. ¿Dónde está la carta de divorcio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quién es el acreedor a quien os he vendido? He aquí que por vuestras iniquidades fuisteis vendidos, y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué? Pues cuando vine nadie apareció, cuando clamé nadie respondió. ¿Se ha acortado acaso mi mano que no pueda redimir? ¿O no tengo yo poder para liberar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, lleden sus peces por falta de agua, y mueren de sed. Visto los cielos de tinieblas y les pongo paño de saco por cubierta. El Eterno Dios me dio, a mí, Isaías, la lengua de los que están instruidos, para enseñar al que está ávido de la palabra de Dios. Me despierta todas las mañanas, despierta mi oído para que yo oiga como los discípulos. El Eterno Dios abrió mi oído, y yo no fui rebelde ni retrocedí. Me dispuse a dar mi cuerpo a los que me podían herir, y mis mejillas a los que me podían arrancar los cabellos de la barba. No escondí mi rostro a los que podían afrentarme y escupirme. Pero el Eterno Dios me ayudó, por lo que no me siento abochornado. Y por ello puse mi rostro como pedernal, para hablar con dureza, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el, Dios, que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Presentémonos juntos. Quien sea mi demandante hacer que sea a mí. He aquí que el Eterno Dios me ayudará. ¿Quién es el que me declarará culpable? He aquí que todos ellos envejecerán como un vestido. La polilla los consumirá. ¿Quién hay entre vosotros que tema al Eterno, que escuche la voz de su siervo, el profeta? Aunque él ande en tinieblas, aflicción, y no haya tenido luz, salvación, aún así confíe en el nombre del Eterno y apóyese en su Dios. Mas he aquí que todos vosotros, los que encendéis el fuego de la ira del Eterno, sobre vosotros y os armáis de chispas incendiarias, andad en la llama de vuestro fuego, y entre las chispas que atizasteis. De mi mano os sobrevendrá esto. Entre dolores ya seréis muertos. Escuchadme vosotros, los que seguís la justicia, los que buscáis al Eterno. Mirad hacia la roca de donde fuisteis extraídos, y hacia la cavidad del pozo del cual salisteis. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sarra que os dio a luz. Pues cuando era uno solo, le llamé y le bendije y le multipliqué. Así haré con vosotros. Porque el Eterno consolará a Sion, consolará a todas sus ruinas y convertirá su desierto en paraíso y su yermo en jardín del Eterno. Regocijo y alegría serán hallados en ella, acciones de gracias y voz de melodía. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasá. Si Bnei y Israel son cuidadosos de observar aún esas mitzvot menores que generalmente se pasan por encima, Mosé promete que ellos serán la más bendecida de las naciones de la tierra. Mosé les dice a Bnei Israel que ellos conquistarán Eretz Canaán poco a poco, de modo que la tierra no sea tomada por animales salvajes en la pausa antes de que Bnei Israel pueda organizarse y asentarse en toda la tierra. Después de advertir a Bnei Israel una vez más de quemar todos los ídolos esculpidos de dioses cananitas, Mosé enfatiza que la Torah es indivisible y no está abierta a observación parcial. Mosé describe la tierra de Israel como una de trigo, centeno, uvas, higos y granadas, una tierra de aceitunas ricas en aceite y de miel de dátiles. Mosé previene a Bnei Israel a no ser altivos y pensar que obtendrán Eretz Israel como resultado de sus propios poderes y vigor. Más bien deben siempre recordar que fue Asen quien les dio riquezas y éxito. Tampoco Asen expulsó a los cananitas por los méritos de Bnei Israel, sino más bien por los pecados de los cananitas. Y es que el camino de Sinaí ha sido un catálogo de pecados grandes y chicos y rebeliones contra Asen y Mosé. Mosé detalla los eventos después que Asen dijo los diez mandamientos en Sinaí, culminando con la traída del segundo par de tablas en Yom Kippur. La muerte de Aarón se relata junto con la elevación de los levitas a servir a Asen. Mosé destaca que las 70 almas que bajaron a Egipto ahora se han hecho abundantes como las estrellas en el cielo. Luego de especificar las virtudes de la tierra de Israel, Mosé dice el segundo párrafo del Shema, que conceptualiza recompensa por mantener las mitzvot y castigo por no hacerlo. Comentarios a la Parasá. Lábrate dos tablas de piedra iguales a las primeras. 10, 1. Puede ser que Michelangelo haya tenido más o menos idea de lo que es la pintura, pero en lo que se refiere a la anatomía judía, le erró de lejos. Al pintar a Mosé, le hizo cuernitos. La confusión de Michelangelo provenía de una mala traducción de la palabra hebrea Keren, que, sí, significa cuerno, pero también significa rayo de luz. Muy probablemente, la palabra corona, en el sentido de Aureola provenga de la palabra hebrea Keren. ¿Cómo fue que Mosé recibió cuernitos? Después de que el pueblo judío oyó los diez mandamientos en el Sinaí, Mosé subió a la montaña el 7 de Sivan, para recibir el resto de la Torá. Descendió el 17 de Tamuz, y fue recibido por la triste imagen del becerró de oro. Mosé rompió las dos tablas de la Torá, arrojándolas al suelo. Esas primeras tablas fueron hechas por Asem y fueron talladas por Asem. En ellas estaba comprendida toda la Torá, las Gemaras, las Hagaditas, etc. Todo lo que hacía falta para llevar a cabo las instrucciones del Hacedor. Por ejemplo, las primeras tablas contenían todos los detalles de cómo hacer tefilín, que tenían que ser cajas negras perfectamente cuadradas hechas de cuero de un animal caser. Asimismo, en esas dos tablas Asem inscribió todos los minúsculos detalles de las leyes del Shabbat. Pero cuando Dios le dio a Mosé las segundas tablas, ellas sólo comprendían la Torá escrita. Las instrucciones detalladas, vale decir, la Torá oral, le fue dada en forma verbal. Después de que Asem le perdonó al pueblo judío su infidelidad con el becerró de oro, Mosé subió a la montaña nuevamente, el primero de Elul, para recibir las segundas tablas. Y descendió cuarenta días más tarde, en Yom Kippur. Cuando los hijos de Israel vieron a Mosé, su rostro resplandecía con una corona radiante. ¿Por qué el rostro de Mosé no brilló antes? El Midrash dice que cuando Mosé terminó de escribir la Torá, un poco de la tinta que quedó de su pluma le tocó el rostro, y de allí provenía todo el brillo. Sin embargo, la Torá misma afirma que los rayos de luz provenían del hecho de haber hablado con Asem. Pero si Asem habló con Asem varias veces con anterioridad, ¿por qué recién ahora su rostro se volvió luminoso? ¿Y cuál era la verdadera causa del aura? ¿La tinta de la pluma o el hecho de haber hablado con Asem? Uno podría pensar que la segunda entrega de la Torá fue un acontecimiento de segunda clase. Después de todo, las primeras tablas fueron escritas por Asem, en un roca que fue tallada por Asem, mientras que las segundas tablas eran obra de un mortal, y únicamente lo que estaba escrito era de origen divino. Daría la impresión de que la primera entrega fue de un nivel superior, ¿no? Pero en realidad, es al revés. Cuando ascendió por primera vez la Torá, el pueblo judío iba a ser la vasija que contendría la Torá. Igual que el arca sagrada, contendríamos a la Torá, pero no seríamos parte de la Torá, así como la caja simplemente contiene lo que hay adentro, pero no es lo que hay adentro. Pero con las segundas tablas, el pueblo judío se transformó en la Torá misma. Los rayos que provenían de la tinta que quedaba en la pluma de Mosé eran la Torá oral. Todas las instrucciones verbales que originalmente habían sido escritas en las primeras tablas, ahora habían sido grabadas en la mente de Mosé. Todo lo que tiene la capacidad de ser entendido por una mente humana fue escrito en la mente de Mosé. La tinta de la eternidad de la pluma de Mosé era exactamente como que Asen le hablara. Así fue como el pueblo judío se hizo socio de la Torá. Nos transformamos en el pergamino en el que escribió Asen, usando la tinta de la eternidad. Beita Levi No seréis quebrados ante ellos, pues Asen, vuestro Dios, está entre vosotros, un gran y temeroso Dios. 7, 21 Si una persona ama a su prójimo y lo trata con respeto, de ningún modo resta del amor y el respeto que le dispensa a Asen. Pero si una persona teme a un mero mortal, eso es señal segura de que su temor de Asen no es perfecto. Porque si la persona es verdaderamente temerosa de Dios, entonces no le teme ningún ser humano. A que ta fue a cabala en nombre de Maril Margolios, ZL. Porque el hombre no vive únicamente del pan, sino de todo lo que proviene de la boca de Asen 8, 3. ¿Cómo es posible que el alma, cuya esencia misma es espiritual, se sustente con algo físico como la comida? La respuesta es que, en realidad, toda la creación existe únicamente como producto del poder de la frase original que Asen pronunció en el momento de la creación, tal como dice en Beresit. Por la palabra de Asen, se crearon los cielos. Es ese mismo poder de la palabra de Asen, que viene envuelto dentro de la comida, el que nutre el alma. Cuando un judío toma una manzana y recita sobre ella una bendición, despierta el poder espiritual latente que fue implantado en el fruto en el momento de la creación. El Arizal. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Asen tu Dios 8, 10. Rabí Levi señaló una contradicción entre dos versículos de Tehilim, Salmos. Un versículo afirma el mundo y todo lo que hay en él son de Asen y otro versículo dice, el mundo, él se lo dio al hombre. En realidad, no existe tal contradicción. El primer versículo se refiere al momento antes de que la persona pronuncia una bendición, y el segundo versículo se refiere al momento posterior a la bendición. Dijo Rabí Janina. Todo el que obtiene placer del mundo físico sin hacer antes una bendición, es como si le robara a Asen. Talmud, tratado Berajot 35a. 8, 1, Todo el mandamiento que yo te ordeno hoy guardaréis de cumplir, a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y poseáis la tierra que prometía el eterno conjuramento a vuestros padres. Que yo te ordeno hoy en muchos lugares la sangrada escritura añade la palabra a Yom, hoy, cuando ordena cumplir los mandamientos, a pesar de que éstos habían sido dictados desde mucho antes. Con la palabra a Yom nos quiere decir que debemos considerar estos mandamientos como si nos fuesen dados hoy mismo. Las mitzvot, mandamientos, no deben ser juzgadas como cosa del pasado, sino del presente y del porvenir. Hay quien considera a la Tora como un patrimonio anticuado. Por esto mismo, Moisés recomienda a los israelitas que miren a estos preceptos como nuevos y de actualidad, como si los hubiesen oído hoy. Sheyiyu alehem jadasim, keilu shemate mayom. En cierto modo nos encontramos hoy ante un fenómeno digno de ser analizado. Existe un verdadero retorno al judaísmo, pero un retorno que sólo tiene en cuenta el pasado, y cuya causa es un cierto romanticismo o nostalgia hacia la herencia de nuestros padres. Las mitzvot, según nos las muestra la Tora, no tienen un sentido nostálgico, sino eminentemente práctico. En este aspecto, el Midrash comenta el versículo. La Tora que Moisés nos mandó es una herencia para la casa de Jacob, diciendo. No leas herencia, morasá, lee novia, mehorasá. En esta observación vemos reflejada la idea antes expuesta. No leas herencia, es decir, no te dirijas a ella como quien se dirige a un patrimonio del pasado que le ha sido entregado mecánicamente. Lee novia, dirígete a ella como quien se dirige a su novia amada. 8, 14 Que entonces se enaltezca tu corazón y te olvides del Eterno, tu Elohim que te sacó de la esclavitud de Egipto, te olvides del Eterno. Tu Elohim Moisés advierte al israelita contra la embriaguez de las riquezas y de los placeres materiales, pues éstas lo llevarían a la presunción y hasta al olvido de su Dios. Cuando Yesurún, nombre poético de Israel, engorda, da coces. Cuando engruesa, se vuelve necio y abandona al Dios que lo hizo de Euteronomio 32, 15. En la prosperidad, Israel puede olvidar su misión moral, para entregarse enteramente a los goces materiales de este mundo. Al pueblo que puede atribuir la prosperidad a su propia fuerza, Moisés le advierte sobre las catástrofes que le ocurrirán cuando, embriagado por la fortuna, deja de oír la voz del Eterno para adorar la materia. 8, 19 Y sucederá que si te olvidares del Eterno, tu Dios, y anduvieres en pos de otros dioses, y les ofrecieres culto y te postrarés ante ellos, os advierto hoy que ciertamente pereceréis. En pos de otros dioses este versículo quiere decir que el hecho de olvidar a Dios significa ya la adoración de otros dioses, de dioses ocultos, de las fuerzas del mal que penetran allí donde se olvida el bien. El hombre tiene una necesidad interna, un impulso que brota del fondo de su alma, un verdadero instinto que le impele a creer, a reconocer el poder divino. Cuando lo ignora, a sabiendas o no, este impulso sigue otros cauces, y así vemos que esta misma era moderna que trata de destronar a la divinidad, diviniza a los tronos, y si antes el hombre adoraba a Dios, ahora se adora a sí mismo y a la materia. Esto se llama también idolatría, la idolatría actual que lleva a la humanidad a la destrucción. 9.9. Cuando yo había subido al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Eterno había hecho con vosotros, estuve en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Pan no comí y agua no bebí. Cuarenta días y cuarenta noches la primera vez que Moisés subió al monte de Sinai para recibir las tablas de la ley, fue el día 6 del mes hebreo de Sibán, pero cuando bajó al fin de los cuarenta días, 17 del mes de Tamuz, vio que los israelitas habían hecho el becerro de oro, y las rompió. Desde el día 18 de Tamuz, Moisés oró otros cuarenta días y cuarenta noches ante el Eterno, para que no les destruyese, ver versículo 25. Estos segundos cuarenta días se terminaron el 29 del mes de avenida en este día Dios dijo a Moisés que hiciera dos nuevas tablas y que subiera al monte de Sinai, ver capítulo 10, 1, para quedarse allí otros cuarenta días y cuarenta noches, a fin de entregarle las segundas tablas de la ley. El último de estos cuarenta días correspondió al 10 del mes de Tishri, fecha que fue fijada como Yom Kippur, día de las expiaciones hasta hoy, pues fue el día en que el Eterno concedió el perdón a los israelitas. 9, 10, y me dio el Eterno las dos tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y sobre ellas, todas las palabras que el Eterno os habló en el monte, desde en medio del fuego, en el día de la asamblea. Con el dedo de Dios esta expresión es para realzar el origen divino del contenido de las tablas y su elevado mensaje para los hombres. 10, 1, en aquel tiempo me dijo el Eterno, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a donde yo estoy, en el monte. 11, haz también para ti un arca de madera. Un arca en madera. Este arca no es la misma que hizo Betzalel, ver Éxodo 37, 1, antes de la construcción del tabernáculo. Fue hecha por Moisés antes de subir al monte de Sinai por segunda vez. Era este arca provisional la que los israelitas llevaban al frente cuando tenían que combatir. En las guerras de Josué, Josué 6, 4, los israelitas llevaron consigo el arca de Betzalel, por mandato de Dios. Pero cuando la llevaron en tiempos de Elí, un Samuel, 4, 5, sin la aprobación de Dios, fue capturada por los filisteos, que la devolvieron más tarde, un Samuel, 6. El Talmud, Babá Batrá, escribe, Lujot Beshebre Lujot, Munajín Baharon, lo que quiere decir que las primeras tablas, las quebradas, y las segundas tablas enteras, se encontraban en la misma arca cuando existía el templo, haciendo la siguiente deducción. Cuando un sabio olvida su ciencia a través de los años, aún así hay que demostrarle el mismo respeto que antes, puesto que en su época normal servía con su sabiduría, de igual modo que las tablas quebradas eran buenas cuando estaban enteras, y por esto Dios mandó colocarlas al lado de las nuevas. 10, 12, Y ahora, oh Israel, ¿qué es lo que el Eterno, tu Dios, pide de ti? 11, Solamente que temas al Eterno, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames, y que sirvas al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que temas al Eterno tu Dios nuestros doctores de la ley, dedujeron de este versículo el siguiente principio teológico. Todo está en poder de Dios fuera del libre albedrío, o sea que Dios concedió a la persona la libertad de querer o no querer temer a Dios y de hacer su voluntad, Berrajov 55. De otra manera, Dios no podría recompensar o castigar conforme a nuestros actos. Dicen nuestros sabios que la base de la religión está en el temor a Dios, lo que se llama en hebreo Yirad Shammayim. Deducen esto de las palabras del rey Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Dios Proverbios 1, 7, y continúan diciendo. ¿A quién se asemeja la persona estudiosa pero que no tiene temor a Dios? Al guardián de una casa que posee las llaves de las recámaras internas, pero no las llaves de las puertas exteriores. ¿De qué le sirven las que tiene si no puede entrar? El Talmud, Menahob 43, comenta lo siguiente. Hay en el versículo, el 12, 99 letras. Agregando la letra Aleph a la tercera palabra de este versículo, o sea la palabra Ma, esta se transforma en Mea, que significa cien. Esto quiere decir, continúa el Talmud, que el israelita tiene la obligación de reverenciar a Dios cien veces por día. Este precepto lo instituyó el rey David cuando en su tiempo hubo una plaga en la cual morían cien personas de su pueblo diariamente, pero la mortandad cesó después de que los israelitas pronunciaron cien bendiciones a Dios por día. 10, 19, Y amaréis al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y amaréis al eterno tu Dios. La palabra hebrea hier significa prosélito, peregrino o extranjero, de acuerdo con el sentido de la frase, pero en este versículo está claro que se refiere al peregrino y extranjero. La ley de Moisés nos obliga a amar al extranjero que habita con nosotros, versículo 19. De acuerdo con este precepto, cualquier persona es nuestro prójimo, nuestro hermano en la humanidad, y debemos aplicar para con él todas las leyes de justicia, de amor y fraternidad que aplicamos hacia el israelita. El judío que no practica la justicia y la caridad para con todos los que adoran al Eterno, de cualquier forma, peca contra Dios y la ley de Moisés. El gran Maimón y desescribe a este respecto. Cuán grande es la obligación que la Torah nos impone de amar al extranjero. La ley nos recomienda honrar, Éxodo 20, 12, y reverenciar, Levítico 19, 3, a nuestros padres y obedecer a los profetas verídicos. Una persona puede honrar, reverenciar y obedecer a alguien sin amarlo. Pero en el caso del extranjero, la Torah nos incita a amarlo con toda la fuerza de nuestro corazón. 10, 20, al Eterno, tu Dios, temerás, a él servirás y a él te alerirás y por su nombre, podrás, jurar. Por su nombre podrás jurar. Esto significa que si un hombre teme al Eterno, le sirve y cumple con sus preceptos, puede permitirse jurar por su nombre si está obligado a hacerlo. Por otra parte, ¿cómo podemos creer en el juramento de un hombre que no teme a Dios y no posee las demás cualidades? 11, 13, y sucederá que si oyeres atentamente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, amando al Eterno, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y sucederá el trecho que va desde el versículo 13 hasta el 21, constituye la segunda parte de la oración Shema. La primera parte, Deuteronomio 6, 4, 9, habla al individuo, y esta segunda se dirige a la colectividad. La tercera se encuentra en el cuarto libro de Moisés, números 15, 37, 41. La Shema es una de las principales oraciones del pueblo de Israel, que el israelita debe rezar al acostarse y al levantarse, y en los oficios de la mañana y de la tarde. En este texto sagrado se ordena cumplir los mandamientos, amando al Eterno y no por temor a él o por motivos exteriores, como por ejemplo, para obtener riquezas, honores o diversas clases de recompensa. El único motivo que debe impulsar al hombre para el cumplimiento del deber es el deber mismo y su afán de perfeccionarse incesantemente. Amando al Eterno vuestro Dios no existe en el judaísmo un amor divino en la forma que los antiguos racionalistas lo pensaban, y esto lo podemos notar patentemente en Aristóteles, quien llegó con mayor firmeza que nadie a la creencia en un motor primero. Pero este motor primero quedó completamente alejado de él, y su única misión y fin era promover el movimiento de las lejanas y frías esferas siderales, y de los inmutables cuerpos celestes. El Eterno Dios no significaba en si nada para Aristóteles, quien lo enclaustró en uno de los compartimentos de su mente o en las páginas de su metafísica. El judaísmo, por el contrario, aspira a encarnar el concepto divino en los corazones, y a convertirlo en una necesidad interna de nuestras almas. Eso sólo se logra por intermedio de los preceptos de Dios, y cuando servimos al Eterno con todo nuestro sentido interior. 11, 15, Para tu bestia esto nos indica que quien tiene animales debe cuidar primero de su manutención y después de sí mismo. Comentario a la Aftara El tema subyacente de la Parasayla Aftara es que, por más lejos que el pueblo judío se encuentre de Asen, jamás perderá su rango de pueblo elegido. Esta es la segunda de las siete Parasayot de Consolación después de Tisabea Venida esta Aftara es la fuente de la famosa frase Luz para las naciones. Yesayau le dice al pueblo judío que a pesar de las nefastas tragedias y las dificultades del exilio, él no pierde la esperanza, pues sabe que el final del exilio ha de llegar. Por eso, le ruega a sus contemporáneos, y a todos sus descendientes, a través de todas las generaciones, que recuerden siempre que son los hijos de Abraham y de Sara, y que Asen ciertamente los consolará. Consejo paternal Extraídos de la ética de los padres, que se suele estudiar en los Shabbats del verano. Perecuno Deja que tu casa esté abierta ampliamente y deja que los pobres sean parte de tu familia. Rabios y Beniohanan, Abot 1, 5. No alcanza con sólo recibir a los necesitados en tu hogar. Debes demostrarles una amistosa hospitalidad para que no se sientan avergonzados y, aún más, que se sientan como en su propia casa. Rabenuyoná Promesas de Asen Isaías 51, 3 Kiniham Adonaitzi Yom Nihankor Jorbote Yabayasem Midbarak Edembe Arbata Kegan Adonaisa Son Besim Hay Director de la organización Shalom Aberdeen de Monsey, New York.